Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con la continuación de lo que es el farmeo de resurrectores bueno tanto de pociones como resurrectores pero en especial de resurrectores y déjenme decirles que va a ser un poco largo el vídeo porque son un montón de temas que se están abordando todos relacionados con el revive farming pero no son muy buenas noticias para muchos especialmente para los que no gastan en el juego ok ya se veía venir este es el modus operandi de kabam así es como ellos trabajan en estos últimos años dan una noticia inmensa en la que pues prácticamente obviamente mandan a la shit alguna cosa del juego y después ajustan ajustan o sea nos dan un poquito más para que así los jugadores se sientan cómodos y digan ah hemos ganado sientan que han ganado pero la realidad es otra amigos me temo que mucha gente le va a gustar posiblemente estos cambios así que pues bueno vamos a comenzar no vamos a darle traducir de google saben que la traducción no es muy buena que digamos y pues bueno básicamente dicen después de los cambios anunciados la semana pasada para el farmeo de los resurrectores en el contenido inicial del juego hemos monitoreado la conversación de la comunidad a través de numerosos canales incluidos estos foros nuestro programa de creación de contenido y varias otras redes sociales y plataformas de creación de contenido o sea que incluso es posible que hayan visto este canal es posible somos conscientes de la frustración de la comunidad y hemos estado constante en bueno en constante discusión sobre cómo queremos proceder ajustes para reactivar la economía bueno como bueno el discurso de la última semana y media no ha caído en saco roto entendemos que este cambio será discordante pero esto ha resaltado otras áreas en las que el farmeo de resurrectores debería cambiar uno de los problemas más obvios es la cantidad de restricción impuesta por el límite de inventario volvemos al tema de los resurrectores chavos sabemos que si caban tiene razón es verdad o sea cualquier persona con un poco de de un de neurona en el cerebro sabe que estaba mal el el farmeo intenso era bestial o sea infinitamente tú querías no sé 500 resurrectores en una semana lo podías conseguir o sea tú te ponías el límite pero eso no quiere decir que la gente que se dedicaba a farmear no gastaba porque no están tomando en consideración el tiempo que la persona le invierte al juego para poder conseguir todos esos recursos y no sólo eso porque yo conozco mucha gente y de hecho varios de mi alianza que recurrían a este tipo de farmeo porque en el sentido de que preferían gastar una recarga que les costaba 30 runas ojo una recarga y con eso le daban dos pasadas a la misión entonces a veces con suerte les tocaban dos resurrectores y una recarga de vuelta entonces ganaban dos resurrectores y recuperaban la recarga a veces solamente conseguían dos resurrectores y no conseguían la recarga entonces gastaban 30 runas pero si te pones a sacar el costo que es una recarga por 30 runas pero ganas dos resurrectores de 20% que si lo dividimos en 20 runas cada uno porque los de 40% valen 40 runas pues los sumas son 40 runas al final te vas ganando, te vas ahorrando 20 runas ¿no? sí, 20 runas ¿qué quiere decir? un resurrector por ejemplo, por así decirlo ¿no? entonces al final los farmeos la gente que se dedicaba a farmear sí gastaba, sí gastaba runas pero pues el costo-beneficio era mejor entonces obviamente valía la pena pero ojo, no están tomando en cuenta el tiempo que uno se tardaba farmeando aún así sabemos todos que estaba muy pues broken ¿no? era mucho abuso de algunos jugadores, no todos les digo yo nunca recurrí a esto nunca tuve la necesidad porque siempre que sale contenido nuevo yo lo paso el mismo día y cuando sale el contenido pues yo ya tengo muchos recursos tanto cristales gratis, resurrectores que se van acumulando por las misiones diarias que yo voy haciendo, etc, etc entonces sí, yo nunca he necesitado hacer este tipo de misiones pero sé que hay personas que incluso ustedes estén viendo ahora que ustedes sí lo han hecho y ojo, no está mal porque incluso creadores de contenido oficiales de Kabam abusaban de esto y lo abusaban en vivo o sea, haciendo directo y todo y lo abusaban pero ojo, no era ilegal o sea, es una, por decir, es una debilidad dentro del juego que pues Kabam había decidido no cambiar sin embargo ahora que ya lo van a cambiar pues la gente obviamente lo tomó a mal yo por ejemplo, yo me puse obviamente del lado de ustedes del lado de mi comunidad ¿por qué? porque si bien a mí no me afecta en absoluto yo sé que a la gran mayoría de toda la gente que me ve les va a afectar de una u otra forma entonces al final, ¿quién sale beneficiado de esto? solamente Kabam porque esta es una estrategia, simplemente es un movimiento más para intentar generar más ingresos de los contenidos que va a ir sacando Kabam a lo largo del tiempo porque, seamos sinceros, es una empresa en una empresa, ¿cuál es su única finalidad de cualquier empresa? pues generar ingresos entonces si hay algún modo del juego en el que no están generando lo suficiente pues obviamente van a ver la manera de cambiar algunas cosas para que así, de esa manera, pueda ser redituable para ellos es natural entonces, sabíamos que este cambio iba a venir tarde o temprano sobre todo porque habían habido amenazas amenazas, entre comillas, directamente de Kabam que, bueno, de hecho de Kabam Yax que, ¿qué estábamos haciendo en ese acto? etcétera, etcétera y se sabe que ya se viene el acto 8.2 entonces ellos están enfocados en que no puedas conseguir tantos resurrectores por lo tanto, se ve que el acto 8.2 va a salir a mediados de abril cuando los resurrectores ya estén expirando o ya se hayan expirado en dado caso que ustedes hayan farmeado lo suficiente el último día para que en los 15 días ya no tengan esos resurrectores es una pena, pero lo más seguro así lo haga Kabam porque si no, no estarían implementando ya este tipo de cambios bueno, entonces básicamente están explicando en este post cuánto va a ir incrementando los resurrectores que vamos a ganar ya no van a ser 5 por semana ahora van a estar los 7 días de la semana por lo tanto van a ser 7 en total, va a ser 1 diario eso no lo van a cambiar la... el hipotecario ¿cómo se llamaba? no recuerdo cómo se llamaba la nueva misión el boticario el boticario va a seguir igual solamente van a a incrementar básicamente la misión entonces vas a poder conseguir un poquito más pero, o sea los orbes siguen siendo los más jodidos lo único bueno de esto único bueno amigos porque les digo yo se los dije si Kabam iba a incrementar el almacén los objetos que tú puedes obtener era mejor dejarlo en 99 en 99 adelante ¿por qué? porque así puedes guardar más resurrectores sin que se te caduquen y de hecho eso a mí me beneficiaría ¿por qué? porque yo por lo general como el contenido del juego tarda entre 3, 4, hasta 5 meses en regresar bueno en venir contenido nuevo todos los resurrectores que consigo en ese tiempo yo los termino vendiendo por oro o sea yo diariamente estoy vendiendo de 2 a 3 resurrectores diarios por lo tanto que incrementen la capacidad del inventario obviamente a mí me beneficia me gusta me gusta ese cambio sin embargo yo creo en mi opinión no es suficiente ¿por qué? vamos a ver cuánto es el inventario ¿ok? bueno están teniendo en cuenta Kabam que los resurrectores que puedes acumular que bueno que podrían acumular son aproximadamente 39 de nivel 1 y 43 con el el sello del aspirante antes de que comenzaran a caducar dice estamos ajustando esta restricción para facilitar un poco la acumulación de resurrectores los siguientes cambios pueden parecer pequeños pequeños según ellos individualmente no 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 es puede parecer son pequeños los cambios que están haciendo son muy pequeños amigos no dieron su brazo a torcer prácticamente nada es muy poco y bueno continuemos pero en conjunto aumentarán sustancialmente la disponibilidad de resurrectores el resultado final redobla amigos prepárense es esencialmente aumentar la capacidad de inventario de 39 a 68 y 78 con el sello o sea 10 más si dice todavía tomará más tiempo acumular un gran excedente de resurrectores pero creemos que es una compensación justa por lo que se considera un alijo no sé que se se refiere a esto la traducción pero me imagino un cambio no razonablemente grande de resurrectores de fácil acceso o sea es que para cabán es fácil no toman en cuenta el tiempo que lleva a poder conseguir eso o sea no es que tú dejes eso y solito se juega no tienes que estar pendiente del juego para que tú puedas farmear no es tan fácil hay que tener ganas y deseo de hacerlo y amor por el juego entonces ahí muy mal cabán están priorizando más obviamente el generar dinero que ahora sí que los jugadores se diviertan en su juego porque básicamente es un juego es para divertirnos si dice entonces que está cambiando el boticario dice va a estar los 7 días de la semana como les había yo dicho en lugar de los 5 previstos inicialmente que quiere decir que nos hicieron un buff de 2 días 2 días 2 resurrectores más 2 orbes más agregando 2 resurrectores cada semana entonces vamos a poder conseguir 7 semanalmente por 4 semanas 28 resurrectores o 30 dependiendo del mes al mes eso nada más en la misión del boticario en la misión del boticario todavía van a estar las misiones de 22 horas los calendarios del mes los calendarios de rompetronos etc etc ahí se pueden conseguir igual resurrectores dice aumente la capacidad del inventario todos los resurrectores individuales de 15 a 20 es decir recuerden que cuando tú no tienes sello del aspirante el límite de tu inventario de resurrectores son 15 esto lo va a aumentar hasta 20 caban ok y si tienes el sello del aspirante de 19 que era el límite que te aumentaban 4 ahora va a ser 25 ok o sea que al al inventario del del sello del aspirante le aumentan 6 más y al normal solamente 5 o sea le están dando más beneficio incluso a la gente que vaya a comprar el sello del aspirante yo sinceramente voy a seguir sin comprar el sello del aspirante chavos porque para mí estos cambios no son justos si bien es una mejoría muy pequeña pero muy muy pequeña porque incrementar 5 nada más amigos es sigue siendo un insulto sigue siendo un insulto en mi opinión pero es lo que hay amigos la única forma de que caban se haga para atrás incluso después de este aviso es que no gasten dinero amigos háganme caso no gasten dinero no vale la pena este juego eventualmente la caída de los precios de los objetos que ustedes van consiguiendo se devalúan rápidamente o sea la inflación de los objetos dentro del juego es muy rápida muy rápida ¿por qué? porque si estamos hablando de que hace un año 100 dólares te daban un catalizador alfa de 2 ahorita ya los regalan o sea imagínense o sea antes te costaban 2 mil pesos mexicanos que es bastante dinero aquí en mi país que puedes hacer bastantes cosas con ese dinero y pues ahorita ya lo regalan entonces créanme no es necesario gastar en este juego que pues la verdad nos da muy poco para el mucho tiempo que a mucha gente le invierta el juego ojo no estoy llamando un boicot ni nada si alguien quiere gastar siéntase libre de hacerlo pero pues en mi opinión si ustedes quieren que su ahora sí que su opinión resalte y cabán nos haga caso la única manera es que ellos vean que su cartera les está doliendo que no están ganando lo suficiente incluso poniendo el contenido más difícil del juego entonces sí dice cambiaremos la reactivación de nivel 1 en el evento de 22 horas de en los en tron baker y paragon a una reactivación de nivel 2 o sea que los resurrectores que íbamos a ganar en estos calendarios creo o en este evento de 22 horas para los tron breaker y paragon en vez de resurrector de nivel 1 ahora van a ser resurrectores nivel 2 eso es lo más huge que pudieron hacer eso es bueno al menos para mí que yo siempre juego las misiones de 22 de 22 horas para algunas si puseo para estar dentro del top 10 por ciento o sea top 1 al 10% en general pero en algunas solamente completo los objetivos entonces si eso lo haces a la semana a la semana vas a conseguir 7 resurrectores de 40% lo cual eso está bueno eso está bueno eso me gustó ese cambio está muy bueno de lo mejor que pudieron hacer de todo lo que hicieron en general esto de cambiar el nivel 1 a nivel 2 muy bien muy buen paso me habría gustado que incluso la poción de nivel 3 creo que te curas 5000 de vida la hubieran incrementado para la de 10.000 la moradita esa habría sido una joyita porque bueno para volverte Tron Breaker es complicado y para volverte Paragon incluso más entonces no cualquiera podría tener acceso a eso o sea tendrían que pushear y pues tratar de volverse Tron Breaker o Paragon para poder conseguir ese beneficio lo cual no es sencillo no es fácil te tardas bueno la adición de Resurrectores de nivel 2 a las recompensas regulares garantizadas significa que los jugadores ahora pueden acumular dos niveles diferentes de Resurrectores ganados para sus carreras o sea que vas a poder farmear tanto Resurrectores nivel 1 como Resurrectores nivel 2 entonces te vas a llenar todo el almacén va aprovechando el límite de inventario para cada una o sea nada más estás agregándole 5 y 5 o sea no es mucho no es mucho tendrías que tener el sello del aspirante y mes con mes para que puedas acumular algo de Resurrectores porque ya con el sello del aspirante sube hasta 78 según sus cálculos de caba aunque podría ser más ok podría ser más bueno con 7 Resurrectores disponibles por semana del Boticario y una capacidad de inventario de 20 los invocadores podrán acumular 34 Resurrectores de nivel 1 20 de inventario más 14 de el almacén lo que tienes que está expirando son 14 o sea 34 por mes para una sola ejecución además podrá obtener 7 Resurrectores de nivel 2 por semana del evento individual de 22 horas por lo que los Tronbreaker y Paragon van a poder acumular 34 Resurrectores nivel 2 entonces van a ser 34 Resurrectores nivel 2 y 34 de nivel 1 pero teniendo en cuenta que van a expirarse 14 que vas a tener 14 expirando entonces eso yo no los contaría yo nada más contaría los 20 del inventario y los 34 del otro o sea 20 y 20 son 40 a mí me va me dices de esos de esos se me van a seguir expirando y yo voy a seguir vendiéndolos entonces para mí no me sirven a menos que me estén sacando contenido de Everest así como ellos le dicen cada 14 días lo cual es imposible no dice en total esto eleva el límite de Resurrectores apilados de 39 a 68 y entre paréntesis 78 con el sello un aumento sustancial o sea ellos dicen sustancial como si fuera mucho pero en realidad no lo es tanto no lo es tanto cronología los tres cambios mencionados anteriormente existirán en diferentes líneas de tiempo aquí viene lo feo dice cuando el boticario se lanza en abril estará en un ciclo de cinco días tal cual como lo hicieron al inicio que toda la gente hizo Rage Quit que toda la gente le spameó el foro va a seguir igual ellos ya anunciaron los cambios pero no es para ahorita dice nuestro objetivo es expandirlo a siete días en nuestra versión de mayo ya vieron ya vieron verdad jugaron con sus cabezas amigos que quiere decir que el 8.2 que sale en abril la gente no se va a beneficiar de que vamos a poder conseguir más resurrectores no 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 hasta mayo hasta mayo cuando ya no va a haber acto para pasar no entonces yo les recomiendo si ustedes no quieren gastar dinero en el juego no hagan el acto 8.2 en abril háganlo en mayo cuando ya puedan empezar a farmear un poquito más estamos planeando aumentar el límite de inventario y agregar nivel 2 a los resurrectores de 22 horas para implementarlo lo antes posible amigos lo antes posible para acabar es en unos cuantos meses apuntamos a fines de la próxima semana o sea que toda esta semana que ya va a estar el boticario no va a estar implementado vamos a tener que esperar una semana más o sea que a mediados de abril es que va a implementarse este cambio hasta mediados de abril y para mayo el boticario para los 7 días comentaremos esta publicación una vez que tengamos más información todo parecía bonito verdad bueno bonito entre comillas porque les digo esa es la estrategia de cabán poner algo que se ve bien feo y luego lo mejoran un poquito y dice el jugador ah si ganamos ajusta el ecosistema de pociones este largo diálogo con los invocadores también ha puesto de relieve las ineficiencias actuales de las pociones el equipo del juego ha discutido una renovación de las pociones y se ha comprometido a revisar el sistema o sea no mamen se ha comprometido a revisar el sistema me estabas regalando orbes de nivel 1 que curan 200 o 375 de vida cuando un rango 5 de 6 estrellas tiene como como mínimo 60 mil a 70 mil de vida saquen las cuentas hasta me dio hasta me dio picazón amigos nada más de imaginar cuántos orbes de esos de nivel 1 iban a necesitar para curar de 20% al 100% es un 80% de vida cuántos necesitaría cuántos meses tendría que farmear esas pociones es que no te tienes que comprometer es que nos estás viendo la cara de estúpidos nada más pero bueno dice es mejor considerar esto tangencialmente relacionado con los cambios en la situación actual ya que la línea de tiempo será mucho mucho más larga esperamos ver estos cambios implementados en 5 a 6 meses hasta medio año amigos para que mejoren el tema de las pociones como siempre los pasos los plazos pueden cambiar pero considerando la escala del proyecto eso es lo que esperamos actualmente y están pero entusiasmados que en medio año actualicen la mejora de las pociones medio año amigos medio año filosofía de diseño transparente queremos revisar y explicar con más detalle la fuerza impulsora detrás de estas opciones y lo que queremos decir cuando decimos cosas como esta frenética recuperación del farmeo trivializa el contenido difícil aquí se están refiriendo a lo que ellos dijeron de que si que era muy frenético el abuso del farmeo de resurrectores aquí ya están justificando todo lo que dijeron en su post de mierda anterior si su post de shit amigos están justificando dice me creemos que la mejor manera de explicarlo más a fondo es proporcionar transparencia de diseño adicional de una manera que a menudo o evitamos debido a la naturaleza desafiante y a menudo controvertida de administrar la economía del juego a menudo evitamos discusiones profundas sobre la economía del juego en esencia MCOC es un juego diseñado para entretener pero todos y cada uno de los contenidos que lanzamos vienen con objetivos para nuestros equipos de juego o sea billetito billetito obviamente como todo juego toda empresa toda empresa de gaming lo que busca es ganar dinero si no de que vive de que vive uno si no es de generar dinero obviamente cuando buscamos desarrollar nuevo contenido final establecemos objetivos para ese contenido etc etc y bueno aquí hablan un poco más de todo el despapalle de que pues si ellos dejan de hacer esto ya no van a poder hacer contenido desarrollando contenido Everest y contenido final del juego etc etc igual mencionan que el abismo de leyendas 2.0 está en ideas pero todavía están empezando a diseñarlo ok todavía todavía no es que ya tengan algo hecho sobre todo por esto de los resurrectores entonces dependiendo de como lo tome la comunidad ahorita va a ser que tan rápido van a meter el abismo 2.0 si prácticamente de esto hablan de que cuando la cagaron tratando de justificarse ya si quieren leerlo ahí les voy a dejar obviamente en la descripción del video el link lo pueden traducir o lo pueden leer es bastante amigos el contenido en desarrollo está en riesgo lo mismo se refiere a eso de que si no ajustaban este tema de los resurrectores iban a tener que no amenazarnos porque ellos de hecho lo mencionan no es que los estemos amenazando a que vamos a dejar de hacer contenido pero en realidad si lo están haciendo no es tal como una amenaza ellos justifican eso de que no es una amenaza sino que pues que caso tendría hacer contenido difícil del juego si al final del día el jugador promedio pues lo que va a hacer es farmear intensamente resurrectores y se va a pasar el contenido Everest sin gastar ningún solo peso o sea no es de que resurrectores en realidad amigos no no confundan a Kabam no le importa si tú te gastas 500 mil resurrectores pasando la eternidad de dolor o las misiones de Karina lo que le importa es qué tipo de resurrector utilizaste si 500 mil resurrectores de 20% que no te costaron nada muy posiblemente porque los farmeaste o 500 mil resurrectores de 40% ahhh verdad ahí está la cosa amigos ahí está la diferencia eso es lo que les interesa a Kabam nunca le ha interesado si tú te gastas un millón de resurrectores amigos le interesa que esos resurrectores hayan sido comprados mediante runas que las runas hayan sido comprados mediante dinero real eso es lo único que les interesa amigos no les interesa que haya alguna persona que haga itemless que se pase el contenido sin gastar ningún resurrector no lo premian no te premian por hacer esa hazaña esa gran hazaña que hay algunos que se toman horas y horas y horas y horas practicando por ejemplo sueda metal sonic dude hay algunos otros creadores de contenido que han hecho eso invertido bastantes horas para que le salga esa esa misión alguna misión del juego llámese eternidad de olor llámese guantelete etcétera etcétera que no sale en la primera amigos no crean que porque el creador de contenido lo sube es porque le sale en la primera lleva horas y de hecho el sueda lo ha explicado en muchos de sus videos dice obviamente esto me llevó bastante tiempo porque porque depende mucho del RNG o sea de la suerte de cómo se comporte la máquina entonces no siempre sale a veces dura bastante tiempo a veces no tanto pero si a ese tipo de personas obviamente cabán nunca los va a premiar ni nada entonces si prácticamente de eso hablan aquí dice porque este cambio es tan impactante para los invocadores etcétera etcétera explican que este bug ellos se dieron cuenta desde septiembre y en noviembre ya tenían la solución pero no lo quisieron hacer el cambio etcétera etcétera dice en qué se diferencian la molienda de unidades en la molienda de reanimaciones igual explican de que los resurrectores perdón las runas sirven para comprar y facilitarte un poco el juego o sea el contenido del juego que pues en las arenas igual consigues runas etcétera etcétera entonces al final dice en conclusión se has llegado hasta aquí gracias por leer todo este post agradecemos que se tome el tiempo para leer sobre nuestras intenciones prioridades y objetivos continuaremos nuestros esfuerzos para impulsar la transparencia cada vez más y bueno vamos a discrepar de nuevo ya son 64 personas que están en desacuerdo de este mensaje yo igual estoy en desacuerdo amigos sigo creyendo que es muy poco lo que nos están dando simplemente es muy poco amigos es muy poco veas donde lo veas es muy pero muy poco ni modo que le vamos a hacer desgraciadamente Caban pues es dueño de su propio juego entonces les digo y les reitero y se los recuerdo la única manera de que Caban pueda llegar a hacer algo en beneficio de nosotros de los jugadores es que no gasten no gasten no importa no gasten si quieren comprar ofertas de runas en el juego jueguen sus arenas yo sé lleva tiempo pero pues poquito a poquito van a poder conseguir las cosas si quieren gastar obviamente cualquiera puede hacer es libre de usar su dinero donde se les antoje pero si quieren si quieren que Caban haga algo tenemos que hacer comenzar por el cambio nosotros mismos así que pues bueno amigos ya casi media hora del video déjenme en los comentarios si ustedes están de acuerdo con este cambio que hicieron este pequeño cambio este pequeñito cambio o o están a gusto y les les gusta que hayan hecho este cambio y ya se sienten conformes los voy a estar leyendo y pues bueno nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye chau